Te quiero Lo digo como un lamento Como un caído que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Es pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero